El Espíritu Santo tiene la capacidad de meterse en un prostíbulo y a una prostituta decirle tú estás mal. Claro. De convencerla de pecado. Yo conozco hombres de Dios que estando en lugares homosexuales decían que ellos sentían asco y que algo le decían en su interior y que ellos sabían que es lo que hacían. ¿Quién es ese? Dijo Jesús que el Espíritu Santo iba a convencer al mundo de pecado. Amén. Entonces la gente no sabe que en un teteo está el Espíritu Santo. Dios te bendiga, Dios te guarde en este día. De verdad que es un día hermoso para adorar y glorificar el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Tu hermana, tu amiga Yesenia Castillo de Lemo. Estoy con una persona que ustedes conocen. Ustedes se gozan los videos de ella y han aprendido mucho. De verdad que sé que ustedes están esperando esos videos así ansiosos. Amén. Por eso vamos a que ella se presente. Gloria al Señor. Dios le bendiga. Kenia Fernández de Pinales. Salvación y liberación. Pastores, Yanis Rosario, Víctor Manuel Natera. Saludo a la pastora Teresa Peña del Consorcio Unión de Clínica allá en Santiago. Y a su pareja Edwin. Amén. Me trataron con una cosa. Que Dios le gratifique eso a su mamita. Sí, hay con rato. Dios le recompense. Dios la bendiga. Amén. A ella y a su casa. Amén. Y al príncipe Edwin. Que fue el canal. Amén. Amén. Si vamos a entrar, no vamos a redundar mucho. Vamos a entrar. Vamos a hablar. Abra su Biblia en el libro de Génesis. Capítulo 1 a la altura del versículo 1. Pastora, ¿de qué vamos a hablar hoy? Vamos a hablar de lo más precioso, lo más bello. Santo. Ay, Dios mío, mi madre. Aficiada de quien del Espíritu Santo. Ay, Dios mío, te amo. Vamos a leer un versículo. Y versan así para gloria y honra de Dios Padre. Amén. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y la tierra estaba desordenada y vacía. Y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo. Y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Ay, vamos a hablar de lo más lindo que hay en esta tierra, Dios mío. ¿Y de quién, pastora? Del Espíritu Santo. Déjame medirle, amado, porque yo le digo ciertas cosas al Espíritu Santo. Que un día me dijo, está bueno. ¿Quién te manda a estar diciendo las cosas de amor público? Porque me escribió un teleaudiente. No me lo diga chiquito. No me lo diga. Una manera de amar. Sí, una manera de amar. Al precioso Espíritu Santo. Muñeco lindo. Porque lo de muñeco no es que es un muñeco de idolatría. Es que cuando alguien se le dice muñeco. Muñeco hermoso, Dios mío. Es lindo. A mi lindón. A su nombre. ¿Y sabe algo? Que al Señor le gusta eso. Claro. Que uno lo enamore. La gente cree que lo que es Dios mío. Señores, la gente tiene que conocer la multiforma de Dios. Mira. Ay, Dios Padre. Y del Espíritu Santo. Sí, eso. Ellos son rectos, pero ellos son sublimes. Sí, eso. Son amorosos. Ay, Dios mío. Miren, me va de una cosa. Y siento su presencia. Vamos a hablar del Espíritu Santo. Yo me impactaba porque el Espíritu Santo me ministraba y me decía, habla de mí. Yo, ay, sí. Entonces, si yo voy a hablar de él, él tiene que estar aquí. Claro. Y él tiene que ayudarme a decir lo correcto. Sí. Porque la gente habla mucho del Espíritu Santo. Pero el Espíritu Santo de la Trinidad, uno no lo puede dividir. Pero ellos son los mismos. Pero el Espíritu Santo es misterioso. Sí. Es misterioso. ¿Por qué? Porque el Padre se encarnó y se le manifestó a Abraham. Y Cristo en su preencarnación, aunque hay debates bíblicos que lo refutan, pero yo lo creo por revelación. Amén. Por revelación, yo creo que Melquisede era Cristo en su preencarnación. Aleluya. Porque hay tres corrientes teológicas. Yo voy a dar ese estudio aquí sobre mitos y verdades. Hay corrientes teológicas que dicen que Melquisede era un rey literal. Sí. Y que Melquisede era uno de los hijos de Noé. Porque yo digo que Melquisede era Cristo. ¿Por qué yo lo digo? Porque Melquisede dice sin genealogía. Sí. Que no tiene fin. Entonces, ¿cómo los teólogos no se ponen en un alineamiento? Porque si no tiene genealogía, ningún ser humano establecido en la tierra no tiene genealogía. Aunque Cristo en su eternidad, su ADN es celestial, pero él tenía una genealogía humana. O sea, que todo el que pasa a esta dimensión de lo espiritual a lo terrenal, tiene que tener una genealogía biológica. Y dice que no tenía fin de día. Así es. Y aunque nosotros conocemos que Matusalén murió de novecientos y pico de años, tuvo días. Que Dios le alargara la vida es otra cosa. Amén. Pero para mí, por ese texto, para mí, y lo digo y lo creo, que Melquisede era Cristo en su preencarnación. Y también creo que Cristo era el ángel de Jehová. Aleluya. Porque esos ángeles, ningún ángel acepta adoración, ni acepta reverencia. Ninguno de los ángeles, ni querubines, ni serafines, ni el arcángel Miguel. Entonces, el Espíritu Santo es misterioso. Porque usted nunca ha escuchado decir en la Biblia que el Espíritu Santo se materializó y se le presentó a alguien. Sí. Y cuando yo recibía ese rema del Espíritu Santo, decía, Dios mío. Y el Espíritu de Dios me decía, a mí me gusta la naturaleza. Note que el Espíritu Santo siempre, cuando se manifestaba, usaba la naturaleza. También. Tú lo veías como fuego. Dice, vino como fuego y se le repartieron lenguas. Lenguas. Y de repente vino como un viento recio. Y de repente, y el Espíritu como ríos. Los que creen en mí de su interior correrán ríos de agua de vida. Entonces, el Espíritu Santo, la Trinidad, porque a veces decimos, bueno, pastora. Ahora, cuando el arrebatamiento de la iglesia se vaya, el Espíritu Santo se va de la tierra. Eso no es así. Porque el Espíritu Santo y la Trinidad no necesitan irse para ninguna parte. Aleluya. ¿Y por qué, pastora? Explícanos eso. Porque ellos son omnipresentes. ¿Qué ellos van a hacer? Que la función que ellos hacen la van a limitar, pero ellos no se van. El Espíritu Santo se lleva a la iglesia, pero el Espíritu Santo no tiene limitación. Porque es que es omnipresente. Amén. Su Deidad le permite estar en los lugares en todo momento. Entonces, uno, y no los quiero dividir los tres, pero voy a hacer algo alegórico. El Espíritu Santo es quien ha estado más tiempo en la tierra. Porque usted encuentra al Espíritu Santo, usted encuentra al Padre creando. Pero usted encuentra la tierra desordenada y vacía. Y ya usted encuentra al Espíritu Santo en la tierra. Y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. O sea, ¿qué es lo que está diciendo? Que ya él estaba. Ahora, hay muchas personas que escuchan grandes predicadores. Yo entiendo, humildemente, Tesalonicense te dice que lo escuche todo, que retenga lo bueno y desechelo malo. Pero hay gente de ciertas corrientes cristianas que yo no lo escucho. Porque si tú presumes ser un hombre de intelectualidad y tú niegas la eficacia del Espíritu Santo. Cuando tú analizas las sectas erróneas, tienen dos comunes denominadores. Todas las sectas creen en Jehová. Pero el 99.9% de las sectas erróneas sacan al Espíritu Santo de contexto y sacan al Cordero. ¿Por qué? Porque tú puedes creer en el Padre. Pero si tú no crees en Cristo, que es el mediador, para conectarte con el Padre. Porque el Padre te llama, Cristo muere por ti. Estoy desatando mi querido demasiado fuerte. No es que ellos están divididos. Ellos funcionan igual. Pero cuando tú lo analizas, dice que el mismo Cordero dijo, lo que el Padre me dio en su asignación en la tierra. Él hablando como hombre. Entonces, el Padre escoge. Cristo muere. Pero el Espíritu Santo capacita y convence. El Padre usa el Espíritu Santo para convencerte. Cristo muere por ti. Te redime. Entonces, el Espíritu Santo, alineado con ellos tres, entonces te capacitan para hacerte acto al entrar al cielo. Entonces, el Espíritu Santo de la Trinidad es el ser más misterioso. Porque, como hablaba de la definición que dice la encarnación, pero podemos ver que Cristo fue Emanuel en la tierra y vimos su manifestación. Pero la única manifestación física del Espíritu Santo fue cuando Jesús fue bautizado, que dice, y vino el Espíritu Santo en forma corporal, como, no que era, como de paloma. Entonces, no es como alguna secta que se hacen llamar cristiana, definen al Espíritu Santo. Así es. El Espíritu Santo no es una fuerza activa. El Espíritu Santo es una persona. Porque dice, no contristeis. Al Espíritu Santo. Y si alguien se contriste, porque tiene capacidad de sentir y emociones. Así es. No contristeis. Y dice, y él os guiará. Entonces, una fuerza activa no te puede guiar. Y no tenéis necesidad de decir nada, porque el mismo Espíritu Santo. Entonces, el Espíritu Santo es quien convence al hombre de pecado. Pero el Espíritu Santo es el que tiene la capacidad de direccionar los ministerios en la iglesia. Amén. Por eso es que hay personas que hacen un exégesis. El hombre no tiene la capacidad de dar dones. Por más unción y por más ministerio que tenga una persona, tú no puedes. Dice que el Espíritu Santo marca, se te unge para una asignación determinada. Pero el Espíritu Santo es que capacita. Así es. Ahora, ¿qué es lo que somos los hombres? Vasos. Para lo que Dios depositó en nosotros, perfeccionar a su pueblo. Aleluya. Pero el líder no nace. El líder no se hace. El líder no se hace. El líder nace. Porque Dios es que lo llama. Aleluya. Antes de que nacierta, te santifique. Ahora, el líder nace y se educa. Pero nadie, muchos errores de gente que van al Instituto Bíblico, voy a estudiar para ser pastor. Si usted no tiene un asignamiento y una asignación profética, usted no es pastor. Así es. Porque el pastorado no se estudia. El pastorado se perfecciona a través del conocimiento. Pero primero tiene que venir la unción, que es el aceite depositado para mandarte a la asignación que el Padre ha determinado en ti. Entonces, esa es la diferencia. No es lo mismo ser llamado a que tú te llames y a que otro te ponga. Así es. Entonces, el Espíritu Santo se contrita. Pero también tiene la capacidad de que te redalguye. El Espíritu Santo, en el Antiguo Testamento se le tenía como el Espíritu de Dios. Amén. El Espíritu de Dios, el Espíritu de Jehová. Ahora en la gracia le conocemos como el Espíritu Santo. Le conocemos como el Consolador. Entonces, es el mismo Señor porque al mismo Cristo se le dice Jesús, el Mesías, Emanuel, la raíz del linaje de Cristo, Jehová, Yahweh. Entonces, son diferentes manifestaciones. El Espíritu Santo es una persona y hay que quererlo y hay que respetarlo. Amén. Al Espíritu Santo, la gente tiene que conocerlo. El Espíritu Santo es muy compasivo y él tiene la mayoría de las dispensaciones en la tierra. Porque el Padre está en el trono y el Padre es Jehová, el Elohim. Sí. Pero el Espíritu Santo ha tratado mucho con la humanidad. Amén. El Padre se dio una incomodad y le dijo al pueblo en Boquín, mírenme, yo no voy a ir delante de ustedes porque yo los voy a matar. Santo. Y no es que yo lo divida, sino es que ellos son los mismos, pero ellos en su tricotomía que ellos tienen, cada tricotomía de la Trinidad que es una, tiene una manifestación. Aleluya. El Padre no es fácil. Jehová no le gusta mucho la chelcha. Jehová es enredado. En la dispensación de la ley era matado seco, como un rabo yuca. Y el Padre se lo dijo literal a Moisés, mira, yo le voy a mandar a mi ángel que es Cristo encarnado, en su preencarnación. Mi ángel irá delante de ti, pero él tiene mi mismo poder. Yo no voy a ir porque yo lo voy a matar a ustedes. Lea lo que es usted en la Biblia, yo no me lo estoy inventando. Y dice que el pueblo lloró en Boquín, literal. El Padre, la Trinidad, para que usted me entienda, no es que lo estoy viviendo, pero en sus manifestaciones, porque ellos son uno. Pastora, ¿cómo usted divide a, cómo usted me, cómo usted me hace una ilustración de la Trinidad? Usted agarra, déjeme buscarlo para que alguien no me mate. La cocoa, que es el chocolate. Amén. Que es cocoa, que tiene, es procesada. La cocoa, la leche y la azúcar. Usted se va a hacer un chocolate. Pero la cocoa es una cosa, el café es otra cosa. Pero ellos son, cuando usted lo liga, usted no lo puede dividir. Así es. Biológicamente y científicamente usted agarra leche, cocoa y azúcar. Y no son disolubles. No se dividen. No se dividen. No hay, entonces, ellos tienen una asignación alineada. Pero ellos en su Trinidad tienen manifestaciones. El cordero es más pasible, es amoroso. El padre no es fácil. El padre. Y usted dirá, pastora, pero ¿y qué es lo que es que usted me está hablando? El padre te baja tu hacha. Ahí sí. El Espíritu Santo se contrita, pero también fácilmente te manda a lugares secos. Entonces, el Espíritu Santo, la gente aquí piensa que el Espíritu Santo es un juguete. No, porque el Espíritu Santo no puede morar en templo sucio. Amado, usted no conoce. Sí, he escuchado mucho. Usted no conoce eso. Pastora, pero ¿cómo puede ser que una persona en pecado pueda hablar en lengua? Sí, una persona en pecado puede hablar en lengua. Yo sé que esto va a desatar muchas cosas en las redes, pero usted lo va a escuchar. Y usted va a discernir, el Espíritu Santo vive en una persona. Pero cuando la persona tiene una vida pecaminosa, el Espíritu Santo se va. Ahora, ¿qué es lo que hace? Que hay una gente en falta que habla lengua. Pero porque habla lengua no quiere decir que el Espíritu Santo está viviendo ahí. Aleluya. Sino que el Espíritu Santo entra, hace una función y vuelve y sale. Y dice, hasta que tú no te ordenes, no voy a volver a morar en ti. Aleluya. Sí es. Entonces, la gente quiere poner al Espíritu Santo como que el Espíritu Santo en gugutata y es un niño malcriado, es un niño ñoño. El Espíritu Santo no se anda ofendiendo por todas las cosas. Amén. Porque el Espíritu Santo tiene la capacidad de meterse en un prostíbulo y a una prostituta decirle, tú estás mal. Claro. De convencerla de pecado. Yo conozco hombres de Dios que estando en lugares homosexuales decían que ellos sentían asco y que algo le decían en su interior y que ellos sabían que es lo que hacían. ¿Quién es ese? Sí. Dijo Jesús que el Espíritu Santo iba a convencer al mundo de pecado. Amén. Entonces, la gente no sabe que en un teteo está el Espíritu Santo. Santo Dios. A todo el teteo local, ¿qué es lo que tú me estás limitando al Espíritu Santo? Dios mío. Tú eres neófito. Explícanos eso. El Espíritu Santo es omnipresente, mi amor. Y tú no has visto gente que han dicho que en medio de una fiesta una cosa le dijo sal. Sal, claro. Entonces, tú me dices a mí que el Espíritu Santo no tenga un teteo. Y cuánta de carrera yo no le he escuchado por su boca decir, pastora, pero yo no me podía gocer en el mundo. Porque yo senté en plenada y corté que esa voz me decía, sal, que se va a armar un lío. Y yo saliendo y yo decía, sí, me voy. Y al momento el lío, plá, 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 plá. Sí, es. Porque mientras Dios tiene propósito con un alma, el Espíritu Santo no es como los hombres lo quieren poner. Así es. Por eso es que, oiga, amado, por eso es que se dice que lo único que no se perdona, oiga, el que blasfeme contra el Espíritu Santo. Eso es para que usted vea el misterio. Dios, mire, nosotros no tenemos los códigos del Espíritu Santo. Nosotros del Espíritu Santo sabemos hasta donde él le da su deseo de revelarse, ¿no? Porque yo le acabé de decir a usted que el Espíritu Santo nunca, nadie me puede decir a mí, yo vi al Espíritu Santo y se me manifestó. Ay, papá. Yo nunca he visto a la luz de la Biblia, el Espíritu Santo nunca tomó cuerpo ni materia. Y dijo, yo soy el Espíritu Santo, no. Siempre el Espíritu Santo en la Biblia está aligado a los elementos de la naturaleza, pero entendemos que es una persona por los atributos que se define. Así es. Él guía, él se contrita, él redargulle, él convence, o sea, que es una persona que tiene esencia. Así es. Entonces. Alma mía, Dora. Sí. Entonces, la gente piensa, el Espíritu Santo no sufre de los nervios como la gente. Entonces, a veces yo oigo gente hablando del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es santo, sí. El Espíritu Santo es santo, pero aprende a conocer al Espíritu Santo, mami, que aquí a nadie lo sacaron de un convento. Hay gente que en pleno acto de adulterio, el Espíritu ha dicho, tú, ¿qué es lo que tú estás pasando? Y han gritado. Sí. Gente que yo he conocido que después del pecado han sentido. Y gente, entonces, tú me vas a decir a mí. Así es. El Espíritu Santo es omnipresente. Así es. Y se ha metido. Entonces, yo escuché a un pastor que él testificó que él estaba sentado bebiendo. Santo. Y quizá no es ético, pero yo lo voy a decir. Mi pastor, mi prevístero, Víctor Manuel Natera, que no ama las redes, mi amor, que yo lo quita porque viniera. Porque un hombre que tiene un, mi pastor, la gloria es para Dios, honra a quien honra merece. Un hombre de Dios con un testimonio. Pero mi pastor era un chivirico, mujeriego, y Dios lo libertó y le dio una negra bella a mi mami chula, a mi pastora. Tanto. Y mi pastor testifica que él estaba en una discoteca allá en Boca Chica y él escuchó esa voz. Y mi pastor salió. Y mi pastor la cerveza le amargó. Y mi pastor nunca más visitó una discoteca. Entonces, la persona tiene que saber que tú no puedes meter al Espíritu Santo en tu paquete. Ahora, dice que él no habita en templo sucio. Claro. Porque el Espíritu Santo se respeta. Si él te sirve y él te guarda y tú empiezas a pecar deliberadamente, ¿qué es lo que hace? Él sale de ti, pero ¿qué es lo que va a hacer? Él se va a quedar dando vueltas a tu alrededor. Dice que el ángel de Jehová campa alrededor de los que le temen. Pero una cosa, el Espíritu Santo cuando convence a un inconverso, le habla de fuera. Cuando ya tú eres bautizado, que estás santificado, vive dentro de ti. Cuando tú en esa santificación te descarrea, él sale. Pero cuando él entiende que hay esperanza, él va a seguir tratando contigo. Cuando ya el Espíritu de Dios sabe que tu alma está cautelizada, él te suelta. Porque ya él sabe que tú decidiste en tu libre albedrío de no servirle. De no servirle. Entonces, el Espíritu Santo tiene una cosa tan linda que usted nunca ha escuchado a una persona decir, yo tengo al diablo montado. Aleluya. Y usted nunca ha escuchado decir a gente decir, yo tengo a la Virgen de Altagracia montada. Porque los demonios, a nivel de la jerarquía que tienen, no pueden habitar el cuerpo. Cuando usted ve a una persona con ciertos niveles demoníacos en su cuerpo, son demonios de menor jerarquía. Astora, y si usted está hablando tan sublime del Espíritu Santo, porque usted toca ese tema para darle un concepto. Cuando las personas están enajenadas o cuando una persona está en un trase de una posesión demoníaca, los demonios son tan perversos que le toman los sentidos y los pensamientos a una gente demoníaca. Pero el Espíritu Santo es tan sublime que cuando tú estás bajo la presencia del Espíritu Santo, tú tienes conexión, pero tus sentidos no están atados. Tú te conectas con el cielo, pero tienes sensibilidad. Por eso de repente usted está en un momento de oración y usted dice, ya me desconectaste. Y de repente entraste en una profundidad de oración y el hermanito o el niño revolteado en la iglesia te movió la silla. O de repente entraste en una comunión y te sonó el celular. Y sentiste que bajaste de un nivel y que alguien te tumbó y que te desconectó. Entonces es por eso, porque la presencia del Espíritu Santo es sublime. La opresión demoníaca es terrible. Los demonios te agarran todo. Una gente cuando está poseído por un demonio, los demonios le agarran los sentidos y los pensamientos. Y hay gente que no lo sabe. En los altares, cuando la gente entra en trance, no tiene facultad. La posición demoníaca no le deja. Y se despiertan y gritan, ¿qué pasó? ¿qué hice? Y la gente le cuenta lo que la entidad demoníaca creció en ellos. Entonces la diferencia del Espíritu Santo es del cielo a la tierra. Y ni siquiera me gusta compararlo, pero es para darle una ilustración de lo lindo y lo sublime. Entonces Dios, mire. Terrible. Amado, mire, bendita sea la gloria de Dios. Nosotros no nos cabe la boca ni la vida para hablar de la Trinidad. Así es. Y de la misericordia y de la benevolencia y de la gracia inmerecida de la persona de la Trinidad. Porque, amado, usted sabe lo que es un Dios tan sublime, tan omnipresente, tan omnisapiente, que Él no deposita toda su gloria en nosotros. Porque si el Espíritu Santo se depositara en nosotros, nuestro cuerpo físico se explotaría. Dios, mire. Dice que Él crecía en gracia con Dios y con los hombres. Él se despojó. Dice, se despojó a sí mismo. Despojarse, quitarse. Jesús se quitó toda su sabiduría, su sapiencia. Jesús dependió completamente de una conexión del Espíritu Santo y del Padre. Jesús dependió de su rodilla y de su estómago y de su integridad. Jesús no venció como hombre. Y Él se despojó y así mi mito lo hizo la Trinidad. Porque a la presencia de Dios tiembla la tierra, amado. La Trinidad se ha graduado. Se ha hecho una graduación para poder cohabitar con el hombre. Porque la Biblia dice que la tierra es el estado de su pie. Amén. Y que las nubes son el polvo de su sandalia. Y que con dos dedos juntó el polvo de la tierra. Y con el hueco de su mano midió las aguas. Cuando usted su mente finita, su masa cefálica, por eso usted, a Dios, con Dios, usted tiene que hacerse loco. Porque usted no puede entrar en esa dimensión, de esa profundidad, de ese ser tan sublime. Y de ese Espíritu Santo que es omnipresente, pero a la vez tiene la capacidad de él partirse en pedacitos y meterse dentro de ti. Dios, wow, de ver la pastora que al escucharle hablar así del Espíritu Santo, es como que uno se queda wow, como que uno se emociona. Porque realmente, realmente, hablar del Espíritu Santo es algo muy profundo. ¿Tú sabes qué es lo que pasa, negra? Que la gente no ha aprendido a conocer al Espíritu Santo. Y hay evangélicos que no tienen vida eficacia porque creen que el Espíritu Santo, ¿tú sabes cómo es el Espíritu Santo? Como un desodorante que ellos usan y nada más lo usan y lo guardan. Y hasta que tú no aprendes a amar a la persona del Espíritu Santo y a honrarlo y a respetarlo. Entonces, está bien, tú me quieres usar así, tú me vas a usar por un tiempo. Pero cuando a mí no me des para ti, dice el Espíritu Santo, yo te voy a soltar. Sí. Porque yo voy a tratar. Yo tengo paciencia. Porque la Trinidad no te va a hablar a ti de los que ellos no viven. A veces tú dices, pero Señor, hay hermanos y hermanas que yo literalmente, si Dios me dejara, yo le hiciera así. Pastora, sí, por su perversidad. Aleluya. Y por su maldad. Y como han agarrado el don de Dios, lo han manipulado. Y han hecho tanto daño y quedan como hombres de Dios. Porque tienen seguidores que son ciegos, fanáticos y neófitos. Y tú, y ellos ven la veracidad de las cosas, pero están enajenados porque no tienen una dirección con Dios. Pero cuando usted analiza el Espíritu Santo, el Espíritu Santo no es un objeto. Hay gente que te habla, ¿por qué el Espíritu Santo? Porque lo necesitan para predicar bonito, para que se derrame una unción. Pero tú respetas a la persona del Espíritu Santo. ¿Quieres tú tener a la persona del Espíritu Santo? ¿Cómo lo tengo? Con humildad. Así es. Con respeto. No hable mentira. Tengo una vida de devoción. La gente ha malinterpretado orar en el Espíritu. Pastora, ¿y qué es orar en el Espíritu? Cuando usted escucha la palabra Espíritu, usted está con letra mayúscula. Cuando una persona ora en el Espíritu, cuando la persona entra en una conexión con el Espíritu Santo y entra de lo natural al plano sobrenatural, la gente que ora en el Espíritu se desconecta. Gloria. Y tú orando una hora, tres horas, cuatro horas, tú dices, Dios mío, porque en la presencia del Espíritu Santo el tiempo pasa. Así es. Y orar en el Espíritu no es más que cuando tú estás conectada con el cielo, el Espíritu Santo te trae las cosas por las que tú tienes que orar. Y la gente no sabe lo que es orar en el Espíritu. La gente piensa que orar en el Espíritu es hablar 50 lenguas. Wow, esa mujer oró en el Espíritu. No, amado, déjese de eso. Porque cuando usted está hablando en lengua, usted no está entendiendo nada de lo que usted está diciendo. Y no es que orar en lengua es pecado. Pero bueno es orar en lengua. Cuando el Espíritu Santo te da el discernimiento de entender lo que tú estás hablando. Ahora, es pecado, no tú puedes hablar en lengua. Puedes estar reprendiendo, estableciendo, pero tú te quedas sin edificación. Así es. Porque tú no estás entendiendo. Se edifica tu alma, más la curiosidad te mata, Dios mío. Así es. Y yo duré como una hora orando y hablando en lengua, pero yo no entendí. Y no porque dije. Pero cuando tú oras en el Espíritu, el Espíritu te trae personas, el Espíritu te trae situaciones. Y tú empiezas a orar por personas que tú dices en tu disco duro. Oh, pero ¿y por qué? Ora. ¿Y por qué? Y a mí me pasa, amado, a mí me pasa, me pasa mucho. Y el Espíritu Santo va entrando en un alineamiento profético. Y el Espíritu Santo deposita en ti. Y yo tuve una experiencia, nueva creyente, donde yo oré en el Espíritu y lloré. Y yo entré en una comunión. Amado, yo no sé si usted ha tenido esa experiencia. Yo oí al Espíritu Santo orar. Aleluya. Y yo guardé silencio y entré en esa atmósfera de gloria. Y no hay un ser que ore más hermoso que el Espíritu Santo. Santo, Dios. Él es sublime y dice que Él intercede y Él gime con gemido indecible. Y yo escuché literal esa voz dentro de mí que no era mi conciencia. Porque ni tan buena soy yo, ni tan linda soy yo. Aleluya. Y esa cosa bella, preciosa, hermosa de mi Espíritu Santo. Y yo escuché esa oración y yo, oh. Y yo conectada y decía, Dios mío. Fue una experiencia sublime y hermosa. Muy hermosa, sí. Entonces, hay que empezar a ser amigo del Espíritu Santo. Así es. Usted decía algo, pastora, que yo secundo esta palabra. ¿Por qué la secundo? Porque me ha pasado. ¿Sabe qué? Yo he tenido un momento que me he postrado a orar. ¿Sabe qué? Nosotros, los seres humanos, madre, esposa, que tenemos familia. Y a veces estamos un poco turbados, que los hijos, que esto. Bueno, somos líderes de la iglesia. Tenemos como ese peso, esa carga encima. Y a veces uno se tira, uno dice, Señor, hoy no sé qué te voy a decir. Pero yo me acuerdo una vez que yo me postré a orar. Y estaba yo ahí tirada. A veces que hasta uno se duerme ahí, hasta tira su babita ahí. Y yo ahí tirada orando, hablando con el Señor. Y de repente, yo dije que terminé de orar. Me voy a parar. Y siento esa meditación y me dice, vuelve a arrodíllate. Pide por fulana. Yo dije, Señor, pero pide por fulana. Y yo tenía que volver otra vez. Y empezar a pedir un ser. Entonces el Espíritu Santo como que dice, ya tú pediste por la persona que te quería pedir. Eso es orar en el Espíritu. Ahora yo te voy a necesitar a ti para que tú ores por la persona que yo quiero que tú ores. Y empezaba a darme, y a darme. Y yo decía, ay, Dios mío. Y llegaba un momento que yo me acuerdo que a veces uno se tira así de madrugada. O la mayoría de veces que yo me entro de madrugada a orar. A mí me pasa. Oro, oro, oro. Hablo con el Señor. Me gusta llorar mucho durante la presencia. Lloro. Y después de que me voy a acostar, voy a dormir. ¿Dormir? Me sabe dar las cuatro y pico de la mañana hasta las cinco. Ahí, clamando ahí. Que me tiren la cama. Como que diría el Espíritu Santo, tú terminaste. Dice, ahora déjame yo hablar contigo. Y ahí, hubo un día que yo dije, ay, Señor, por favor, quiero dormir. Sentía que mi cabeza estaba así. Y sentía como esa voz. Como que era, tú me dices, yo te digo. Tú me dices, yo te digo. Y yo decía, Señor, por favor. Y así como, muchachos, Señor, yo quiero dormir. Es decir, pidiéndole a Dios. Por eso cuando el Espíritu, uno tiene esa conexión con el Espíritu. Y respetarlo. Respetar y honrar. Sí. Honrarlo. Porque el Espíritu Santo no es un banco. Entonces, esa es la vida de muchos evangélicos. Cuando la gente descuida su integridad y su santidad con Dios. Entonces, quiere que el Espíritu Santo le respalde, le dé, le hable. Le dé dones. Entonces, hay que respetar, hay que honrar al Espíritu Santo. Y es un ser muy lindo y muy sublime. Y al Espíritu Santo le fascina la naturaleza. Santo. Él se identifica mucho con los elementos de la naturaleza. Sí. Y tú lo puedes sentir, dependiendo de tu asignación, lo sientes como río de agua de viva. Como estruendo de muchas aguas. Lo puedes sentir como fuego. A veces hay una manifestación en el Espíritu, en la iglesia. Y unos lo que son es quebrantados, otros son restaurados, otros son obran sanidad. Entonces, hay que querer al Espíritu Santo. Porque la Trinidad, ellos están, porque son omnipresentes. Pero el trabajo, el Espíritu Santo, el cordero se lo dejó al Espíritu Santo. Así es. Le dijo, yo me voy y no los voy a dejar solos. Y yo le mandaré al Consolador. El cual os guiará a toda justicia y a toda verdad. Entonces, hay que dejarse querer del Espíritu Santo. Hay que dejarse guiar del Espíritu Santo. No podemos ser como los niños malcriados. Que hay padres que buscan a una persona para que le atienda a los niños. Y el niño irrespeta. No podemos irrespetar al Espíritu Santo. Así es. Porque Él va a entregar al que se deje moldear. El Espíritu Santo va a entregar. Entonces, usa mucho la naturaleza, los elementos de la naturaleza. El Espíritu Santo, usted lo ve manifiesto como vino. Hablando del vino, de la presencia. Como aceite. Como agua. Como viento. Amén. Como fuego. Como fuego. Entonces, Él se relaciona mucho con eso. Y lo vemos que es omnisciente. Omnipresente. Omnisapiente. Y es eterno. Porque Él estaba. Y vemos, dicen, al principio creó Dios los cielos y la tierra. Y la tierra estaba desordenada y vacía. Entonces, sale el Padre. Entonces, luego sale el Espíritu. El que estaba más escondido era el Cordero. Pero después vamos a dar ese estudio. Cómo vemos al Cordero, pero... Estaba escondido, pero estaba. Sí, pero existía ese eterno. Pero vemos más al Padre y al Espíritu Santo. El Cordero caminaba en el Antiguo Testamento bajo palabras proféticas. Y bajo ciertos símbolos alegóricos. Pero la dispensación del Antiguo Testamento, usted veía más al Padre y al Espíritu de Dios. Así es. Oye, eso es hermoso. Eso es precioso. Hablar del Espíritu Santo. Hablar de esa tercera persona. Que uno cuando habla del Espíritu... Sí, que uno usa el concepto, pero que uno lo ha clasificado. Exacto. La Biblia no dice literal. Pero el orden del factor no altera el producto. Ellos son los mismos. Así es. Uno como que se enamora más. Y hay algunos teólogos que descartan el término de Trinidad. Porque en el contexto literal la Biblia no lo dice. Pero nosotros sabemos. Claro. Porque hay cosas que la Biblia no te lo dice literal. Pero por la revelación tú entiendes que es el Dios trino. Sí, porque Dios nos da el entendimiento del mismo Espíritu. O sea, uno con tres manifestaciones. Así es. Y realmente que en estos tiempos se habla poco del Espíritu Santo. No. Se habla poco. Es porque es malo que se habla. Dios te da una llave. Dios te da un viaje. Dios te da eso. Y yo siempre he dicho, pastora, no es que Dios no va a bendecir a su pueblo. Porque Dios es el dueño de todo. Hay bendiciones que vienen. Es que cuando tú le prometes bendiciones al pueblo, tú lo desenfoca de su asignación. Por eso es que los predicadores y los grandes hombres de Dios, que son grandes hombres de Dios porque tienen una trayectoria, pero se han descuidado. Han perdido su alineamiento profético. Pero eso le toca a Dios descartarlo porque él es el dueño de este asunto. Amén. Nosotros por su llamado y por el ungimiento que tuvieron, tenemos que respetarlo. Pero muchos hombres que trabajan con multitud han desenfocado a la persona. Lo que hace que a la gente le entretienen. Le hablan del don por encima del servicio. No le han enseñado a ser hombre de Dios, sino a ser grandes ministros. Le han prometido. Entonces, cuando tú mal educas a una persona, la persona se va a enfocar más en el llamado que en su santidad. En su santidad. Y yo lo he testificado siempre. La gente me ve a mí en las redes. Señores, pues yo voy a tener 10. En marzo yo voy a cumplir 19 años en el evangelio. Aleluya. Y todo el que me conoce, hermano, pastora, que usted tiene una sabiduría. Claro, las glorias de Dios, Dios me las regaló. Pero esa sabiduría en ciertas áreas, Dios tuvo que pulirla. Porque yo estoy viviendo ahora promesas que tienen 14 años. Promesas que tienen 19 años. Yo he pasado proceso, escasez. Y el Espíritu de Dios hablándome, levantamiento, enfermedad, menosprecio, calumnia, necesidad. Desprecio de todo. Pero la misericordia de Dios me ha cubierto. Yo tengo un lema, pastora, que yo siempre digo. Y a muchas personas, porque hay personas que dicen, No, porque fulana tiene o fulano tiene 20 años en el evangelio. Y yo a la gente le digo, a mí no me pregunte por los años que tengo. Ahora pregúntame, ¿cómo tú has permanecido? No, o sea, no. Pregúntame, no me digas cuántos años tú tienes en el evangelio. Dime cuántos años tiene Cristo en ti. Sí. ¿Cómo permaneciste? Porque hay personas que han permanecido en el evangelio, pero no ha sido fácil. Y hay personas que están en el evangelio, pero Dios no ha estado en ello. Aleluya. Pastora, ¿y qué tú estás desatando? Tú puedes decir que tienes 20 años siendo evangélico. ¿Qué fructividad tienes tú? ¿Cuál es tu fruto? ¿Cuál ha sido el alineamiento? Tú tienes 15 años fornicando, hablando mentiras, te acuerdas con quien tú quieres, engaña a todo el mundo, presume ser evangélico. Entonces, tú tienes que analizarte. Mire, yo he hablado con personas en esas redes, amados, que me llaman, que son tan lindas. Una joven brasileña me dijo, pastora, yo fui formada, y Dios la bendiga a la distancia. Amén. Ella está casada con un español. Y me llamó para contarme algo muy personal. Pero esta niña fue tan linda que me dijo, pastora, yo tengo cinco, yo tengo tantos años, pero yo tengo tantos años firme en el evangelio. Porque hay personas que dicen, pastora, yo toda mi vida he sido cristiana, pero yo no tenía, porque hay gente que son sinceras. No tenía esa firmeza. No tenía esa firmeza. Entonces, no es que tú tengas 30 años en el evangelio. ¿Cuántos años tiene el evangelio en ti? Dime, explícame. Háblame de esto. Dios mío, esto está bueno. El Espíritu Santo es poderoso. Hay que quererlo, respetarlo. Hay que amarlo. Él no es un objeto. Santo Dios. Y hay que honrarlo. Es una persona, se contrita. Pero de la Trinidad es el ser más misterioso. Sí. Aparece en la faz de las, como el Espíritu de Dios, el Espíritu de Jehová no vivía, porque cada dispensación tiene su gloria. Amén. En la antigüedad, cuando ellos trabajaban en conjunto, el Padre determinaba, lo ungían y el Espíritu venía sobre. Sí. Pero no estaba adentro. Dios mío. Entonces, esta dispensación tiene su luz. Él habita un pedacito de Dios a través del Espíritu Santo vive en nosotros. Los antiguos no. Ay, qué lindo, qué hermoso. Dios mío. Esta palabra fue hermosa. Esta última palabra me gustó. Santo. Ese pedacito, ese poquito. Sí, esa esencia. Y no es que los minimizamos, sino es que él, por su deidad y por su excelencia y su majestad que hermana, no se puede depositar entre nosotros. Dios. Porque nosotros no podemos aguantar tanta gloria. Nos explotamos, nos caemos muertos. Señor. Es un poquito que él se gradúa. Santo, qué lindo es el Señor. De verdad que siento en mi espíritu que estas palabras han llegado a muchas personas. Y hay personas que están llorando. Porque mira, hablar del Espíritu Santo es un gozo. Amada, usted sabe lo que está fuera del país, de su país, de su nación. Y sentir ese ser que te dice tú no estás sola, yo estoy contigo. Que Dios te mande un representante de él en la tierra. Porque cuando el Espíritu está contigo, está el Padre y está el Hijo, está la Trinidad. Están ellos habitando contigo. Pastora, ¿sabes qué? Que ya vamos a despedir, Dios mío. Amén. ¿Verdad? Que quisieron sacar un tiempo para que podamos aquí, como que no se termine. Pero sabes que cuando yo estuve allá en Ecuador, yo me acuerdo que hubo un momento que llegó una tristeza muy fuerte a mi vida. Y estaba en una habitación, estaba así en llanto. Y yo, wow, sheikata la masaya. Y yo decía, Espíritu Santo, abrázame. Yo necesito sentirte, necesito de tu abrazo. Y de repente yo lloraba así de rodillas. Bueno, llegó la hora, me alisté porque tenía que ir a predicar. Me tocó predicar en una cancha. Y cuando yo llegué, que me arrodillé, el que estaba haciendo la oración, de repente me dijo, Castillo, así te dice el Señor. Te doy el abrazo que tú le estabas pidiendo al Espíritu Santo. Le ma caia. Y na man shoketa rabacai. Me dijo, te doy el abrazo. Y te digo otra cosa, que tú no estás sola aquí en Ecuador. Y te digo otra cosa, yo tengo cuidado de tus hijos. Ni un cabellito de su cabeza le va a faltar. Porque yo lo tengo debajo de mis alas. Empezó este hombre a ministrarme. Yo empecé a llorar porque yo estaba en una habitación. Yo, ahí no estaba nadie. Sí, porque la melancolía, la garropa amada y la nostalgia de tal fuera, las emociones se encontraron. Dios mío, fue tan lindo cuando el Señor empezó a hablarme a través de este hombre. Yo dije, Señor, en verdad que tú eres grande. Espíritu Santo, te amo. ¿Qué puedo hacer sin ti, Dios? Y así yo sé que hay alguien que lo está diciendo. Espíritu Santo, Dios. No es casual. Y bócalo, llámalo, establecelo. Oye, está contigo. Seca la llama, sopa. Dios mío. Espíritu de Dios, recibe tu gloria. Oh, Dios mío, qué grande tú eres. Gracias, Espíritu Santo, te amamos. Sí. Y te honramos. Y es un privilegio para nosotros. En el nombre de Jesús. Permitirnos hablar de ti. Amén. Suscríbete, dale me gusta, dale like. Comparte en todas tus redes sociales. Oye, comparte esta palabra porque sé que esta palabra va a catapultar a alguien. Y lo va a llevar un excelente peso de gloria. Personas que te han caído, personas que piensan que ya todo terminó. El Espíritu Santo te visita, te dice aquí estoy. Anda, mi alma adora a Dios. Bendito sea el Señor. Pon debajo de los comentarios la palabra que más te impactó. Así que una segunda parte, pídela que aquí se le va a dar. Compártelo esta palabra para que YouTube pueda recomendar y pueda llegar a más personas. Contigo tu hermana y amiga, Yesenia Castillo y la pastora. Kenia Fernández. Y esto ha sido tu zona sobrenatural. Dios te bendiga. Shalom. Shalom.